En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Bethsata, que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿Quieres sanarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado, Es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él respondió, El que me sanó me dijo, Toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te dijo, Toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo embraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, Has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Él les respondió, Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos está otra razón más para matarlo, porque no sólo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su padre. En un mundo donde ahunda la desidia, donde basta la ley del mínimo esfuerzo, donde es tan poca iniciativa para realmente fomentar el bien, la novedad, un cambio de verdad constructivo. Nos hace bien escuchar en este día la palabra de Jesús. Mi padre trabaja siempre. Dios es un eterno creador, el que hace nueva todas las cosas, decíamos al comenzar la reflexión. Y nosotros, ¿qué tanto trabajamos? Y no me refiero a esto para fomentar y animar a los trabajólicos. Hablo de otro trabajo, un trabajo que cansa y genera satisfacción, un trabajo que expande el alma y no sólo la billetera, un trabajo que no recarga la agenda, sino que recarga la proximidad con Dios, anticipando su reino. Quisiéramos trabajar siempre en ese espíritu. Quisiéramos que este tiempo de cuaresma que estamos viviendo nos anime en el trabajo espiritual, pero también en el ejercicio concreto que es trabajar en las obras corporales de misericordia. Que el Espíritu Santo nos anime a trabajar sin desanimarnos. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.